¿Qué onda familia de YouTube? ¿Cómo están? Soy Joel Tizcareño. El día de hoy quiero compartirte en este video algo que... que en el negocio... No, 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 no. ¿Qué onda familia de YouTube? ¿Cómo están? No. ¿Qué onda familia de YouTube? ¿Cómo están? ¿Y por qué mi pulgar arriba? No entiendo. ¿Qué onda familia de YouTube? ¿Cómo están? Muy buen día. El día de hoy... bueno, primero que nada... no, ¿verdad? ¿Qué onda familia de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero compartir algo que... que no, no es que no es así. Estén aquí. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¿Qué onda? Buen día familia de YouTube. ¿Cómo están? Soy Joel Tizcareño. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre algo que a todos los seres humanos... creo que en la mayoría nos estorba. Y es el ego. El ego es algo horrible cuando no lo sabes controlar y no lo sabes manejar. ¿Qué es el ego? El ego es el yo interno, el que... el que te dice, tú sí puedes, vamos, hazlo con ganas, tú eres el mejor, es el que te hace competir y todo, sí, hasta cierto punto está bien. Pero ¿cuándo ya está mal? ¡Híjole! Aquí viene lo malo. Lo malo es que cuando te sientes ofendido, la ofensa viene por cierta ignorancia de algún tema. Ese es decir, si vamos a, por ejemplo, estás haciendo una plática con compadres, ¿no? Empiezan a hablar de coches y tú quieres participar y resulta que no sabes nada de idea del tema. A duras penas sabes operar un carro. No sabes de motores, no sabes de capacidad de caballaje, de rines, de llantas, de velocidad. No sabes nada, pero ahí estás queriendo participar en la plática y en el momento en que te toca participar, resulta que vas a decir disparates. Y luego dices, no, compadre, ¿cómo crees? Eso no tiene nada que ver. Y te sientes ofendido y dices, ¿cómo que no? Yo sí sé de eso, que esto, que lo otro. Este, no me digas cuando es en el trabajo, en el trabajo, uy, olvídate que tú dices, te dicen, oye, tú sí sabes operar este programa, ¿no? Porque necesitamos en el puesto que lo sabes. Ah, sí, claro, yo lo sé usar y sácatelas que no sabes. Y es ahí donde el ego te va a estorbar, es ahí donde el ego te va a decir que eres impotente, que no vas a poder, y eso te enoja y te ofende. Entonces, el momento que tú te sientes ofendido, lo tomas muy personal, pero sin darte cuenta. Tú no sabes que la persona no te va a juzgar porque si sabes o no sabes, esa es la realidad, ¿sí? Pero tu ego te hace sentir que sí, pero no es así. Eso, eso te puede afectar muchísimo. También cuando siempre tienes que tener la necesidad de tener la razón, ahí también el ego te va a estorbar. En el momento en que tú siempre quieras tener la razón o también quieras ser siempre el protagonista, el más importante es que yo soy bien especial. Eso está mal, eso está mal. No te va a dejar trabajar en equipo, no te va a dejar convivir en familia. ¿Por qué? Porque a todo le vas a hacer el fuchi, porque nada, ¿cómo crees? No saben de esto. Ellos qué van a saber, yo sé de esto, yo, yo, yo y yo soy el más ingón. Bueno, pues no, no, yo pienso que hay que saber con que el ego te puede hacer servir de lo suficiente, competir contigo mismo, porque tú al competir con otras personas, de todas maneras, ellos van a hacer su mejor esfuerzo, pero cuando tu ego te empieza a afectar, yo tengo que ganarle a él, y ese güey no tiene por qué saber más que yo, y no, él qué va a saber, yo sí sé. Eso está mal, eso está mal. Hoy día, de las mentes más inteligentes y no son famosos, te puedo hablar de un cliente que yo tengo, es dueño de una fábrica de calzado muy, muy, muy grande, no es ni una marca muy, muy importante, y él una vez me dijo, mira Joel, yo no terminé todos mis estudios, yo terminé hasta mi prepa, no soy muy inteligente, pero contrato a la gente que tiene los conocimientos, y hago que dirijan mi empresa. Ese ser inteligente es bajar tu ego y decir, no importa, pero soy lo suficientemente inteligente para contratar quien sí sabe hacer eso. Cuando tienes un equipo de trabajo, que te diga, este es bueno para el almacén, porque sé que me lo va a tener súper ordenadito, el, el, la, este, el, ¿cómo se llama?, el, las finanzas de mi almacén van a estar bien protegidas, va a comprar cuando sea necesario, no voy a tener demás, no voy a tener pérdidas, a él lo voy a poner ahí. En administración, este es el experto con los números, con los bancos, finanzas, todo eso, y, y, y empiezas a hacer un equipo. Y en vez de que estas personas te critiquen, ah, pues es que no llegó, y es que yo sé, esas personas al contrario, tú por el hecho de pagarles, te van a respetar, ¿sí? El respeto a uno mismo, primero saber que eres capaz de, y que no eres capaz de, no. Es decir, si eres capaz de hacer un trabajo, hazlo bien, y ya te demostraste que eres bueno y chingón en eso. No tienes por qué aferrarte a la idea de que es que yo les voy a demostrar que sí puedo, y que soy este, que el otro, y que la fregada. Pero si no tienes un equipo que te respalda tus conocimientos y tu sabiduría, y tu, tu, tu emprender en tu labor, no lo vas a poder hacer. Hay que entender que estamos rodeados de una sociedad. Lo mismo es en la familia, las competencias. Eso no, la competencia es buena, sí, pero cuando te demuestras a ti mismo qué tan capaz eres de. Si yo fui mejor en los deportes que mi hermano, bueno, pues fui mejor, pero él también fue mejor en los estudios que yo. ¿Por qué? Pues porque se le daba más el estudio, ¿no? Y a mí se me daban más los deportes. Entonces, yo no me sentí mal jamás porque él era mejor que yo en el estudio. Jamás me sentí mal, y no debes de sentirte mal. Hay que saber valorar lo que cada quien es capaz de hacer y aprovechar de toda la gente que te rodea. Tú eres bueno para esto, vas a hablar frente al público. Tú eres bueno para conseguir clientes, pues te vas a ventas. Tú eres bueno para resolver problemas, te voy a poner en operaciones de problemas, o sea, para resolverlos, ¿no? Entonces, tú vas haciendo un equipo de expertos, ¿sí? Y tu ego va a ir desapareciendo, lo vas controlando, y te das cuenta que, a fin de cuentas, el ego, pues no sirve. No sirve, te va a frenar en muchas cosas. El ego te hace sentirte ofendido, el ego te hace sentirte ignorante, y empiezas a mentir, y empiezas a hacer cosas que no debes hacer. Y entonces, también sucede que cuando estás en un entendimiento de una acción, vamos a poner el ejemplo en un trabajo. No, pues ¿sabes qué? Tú vas a manejar este sector de gente, tienes a tu cargo 300 personas, ¿eh? Aguas, échale ganas, tienes que producir, bla, 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 y todo. Y entonces tú te pones acá las pilas, y hay dos tipos de personas. Una la que dice, sí, yo puedo con todos ellos, y van a estar bajo mi mando, y yo les voy a demostrar, y bla, 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 y resulta que tú les caes gordo, no hay empatía con ellos. ¿Qué vas a hacer? Solo no puedes hacer las cosas. Y te van a estar poniendo trabas, y te van a hacer la vida de cuadritos. Tú me decís, no importa, yo puedo hacerlo solo. Pues no puedes hacerlo solo. Sí eres capaz, porque lo has demostrado, y te sientes capaz, pero si caes mal, y no tienes la empatía, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Sí me explico? Es en el momento en el que se vale decir, me voy porque aquí no valoran lo que yo sé, y lo que yo soy. ¿Sale? En vez de decir, ah, es que me rendí, fracasé, que esto lo... No, no, no fue un fracaso, ni es rendirte, es ser inteligente, y decir, hasta aquí llegué con esta gente, porque no valoran lo que yo sé hacer. Y en todo caso, en vez de eso, tratar de empatizar. ¿Cómo puedes empezar a empatizar con una persona? Pues diciéndole, ah, qué bien te ves hoy, o ah, me gusta tu sentido de humor, este, sabes que eres muy bueno haciendo esto, te felicito, bla, bla, y empiezas a generar empatía con las personas, y empiezas a tener mejor comunicación, y una mejor realidad de las cosas que tienen que hacer en equipo. Y así es como las cosas funcionan mucho mejor. Pausa. ¿Cómo puedes controlar tu ego? Pues, no tratar de ser siempre el centro de atención, primero que nada, ¿no? Eh, no, no, ¿sabes qué? Muchas veces yo veo gente que se preocupa por la fama, yo soy famoso en esto, yo quiero ser esto, y la verdad, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor, eh, yo ahorita te comparto este video, y voy a ser, y lo ven 500 personas, y voy a ser 500 veces más famoso, pero también 500 veces diferente famoso, es decir, alguien va a generar una opinión sobre mi persona, que puede ser hasta mala, y a lo mejor como él puede haber 100, y 50, y otros 150 dicen, ah, me cae muy bien este güey, y dice cosas netas, ah, chido, ¿sí me explico? Entonces, olvídate de querer tener fama de ese tipo, la fama alimenta mucho al ego, pero la verdad, no sirve tampoco para nada, ¿por qué? Porque te va a hacer sentir, estar en una realidad que no es tu realidad, porque la fama la genera la gente, de lo que piensa sobre ti, entonces también ten mucho cuidado con eso, y me refiero, fama buena o mala, ¿eh? O sea, puede generarse fama buena, sí, sí, es muy bueno en esto, pero sabes que yo vi, y de repente se echa sus picoretes, se droga, ¿sí me explico? Entonces, esa es una parte que también tienes que controlar mucho, el no querer tener siempre la razón, también todas las personas tienen inteligencia, tienen opinión, y pueden darte diferentes puntos de vista, y están en lo correcto dentro de su realidad, a lo mejor, a mí me fíjense que a mí me pasa mucho, que a veces doy un punto de vista, y no me explico tan bien, pero yo creí que me lo entendieron, y resulta que lo comprendieron diferente, porque así pasa, es como cuando vas a clase, y este, tú oyes una parte, entiendes otra, y vas a transmitir otra, ¿sí? Y esto, de hecho está comprobado, que cuando vas a una conferencia, o a una clase, tú vas a absorber de la clase del 100% que te dan, vas a absorber el 30%, entonces imagínate, cuando tú lo transmites, vas a transmitir como el 15%, y esa persona va a entender, a absorber el 30% de tu clase, tu 15%, ¿sí? Entonces fíjate como, toda la información se va, desapareciendo, y por eso de ahí llegan ya después los chismes, y llegan comentarios que ni al caso, ¿sabes? Entonces, este, es bien importante, no enojarte cuando, estás mal, admítelo, ah, ¿sabes qué? La regué, sorry, sí, chitón, perdón, perdón, la verdad, se vale, se vale, ¿sale? Sí, la cagué, ni modo, voy a, voy a enfocar, y lo voy a hacer mejor, y luego, este, si no sabes de un tema, admite que no lo sabes, haz un lado el ego, el ego te hace, te hace dar pena, chín, ya te preguntaron esto, güey, tienes que decir que sí, no, ¿sabe qué? No le sé, pero aprendo rápido, y si me dicen ahorita yo me aplico, que obole, empieza a cambiar la jugada, también eso es bien importante, cuando no tienes la información de algo, y tú creas otra información, por los pocos datos que te llegan, y generas una gran información errónea, y crees que así era, la jugada, es como el de, oye, en el fútbol, el fuera de lugar, ¿cómo es? Ah, no, pues es cuando, cuando te dan un pase, y este, y estás con los defensas, luego los rebasas y les tiras a gol, no, es cuando el jugador ya está adelantado de los defensas, y recibes el pase, entonces, si tú entendiste mal, lo vas a explicar mal, y la otra persona también se va a quedar peor que tú, y, y es ahí donde la comunicación es bien importante, y el ego tiene que hacerse a un lado, para tener los oídos abiertos, para que después captes al cien, y puedas hablar siempre con la verdad, siempre, siempre hay que guiarse con la verdad, el ego te puede, te puede obligar, fíjate, te puede obligar a mentir, ten cuidado con eso, porque en vez de ayudarte, te va a perjudicar en todo, porque ¿sabes qué? Siempre, siempre, la verdad sale a flote, ¿sale? Y entonces, vas a quedar como un mentiroso, y hay gente que se justifica, pues es que no, no me entendían, y que eso y lo otro, no, las cosas hay que siempre decirlas lo más claro posible, ¿sale? Entonces, pues te quería compartir esto un poquito, ahí sobre el ego, es un tema muy extenso, hay quienes dicen, no, si sirves, bueno, que es que lo otro, no, la neta no, la neta no, te puede servir en cuanto, por ejemplo, decir, me voy a levantar al gimnasio todos los días a las cinco y media de la mañana, y tú estás dormido, y suena la alarma, te despierta, ching, a las cinco y media, a cinco minutitos, no, el ego te despierta, quedaste en esto y tienes que demostrar, y tienes que cambiar, y tienes que echarle ganas, ahí puedes aplicarlo, porque el ego es el yo, ¿ok? Entonces, ahí, en cosas positivas que tienen que ver para ti mismo, eso está bien, siempre y cuando no afectes a terceros, porque si tú estás con tu pareja, y te levantas, y empiezas a hacer un ruidasal, y que esto y lo otro, ay, viejo, ¿a dónde vas? Voy al gimnasio, acuérdate, que esto y lo otro, pero ¿por qué la despiertas? ¿Por qué afectas a un tercero? Eso no se vale, y es ahí también donde el ego, ok, ya el ego te sirvió para despertarte, para activarte, ya lo demás, déjalo ir, ¿sale? Entonces, bueno, este es un, digo, el tema es muy, muy extenso, quise hacerte algo así pequeñito, también hay que, hay que escuchar siempre a tu familia, a tus seres queridos, muchas veces te pueden decir a lo mejor algo no tan positivo, pero es parte de que te lo tengan que decir, ok, es, es el, el decirte, ten cuidado con eso, no creo que sea bueno, aguas, bueno, ok, ya me lo dijiste, voy a ver qué onda, ¿no? Entonces, es aceptar, recibir, y bendiciones para todos, ¿qué tal? Espero que les haya gustado el video, si te gustó, manita arriba, dale campanita, suscríbete al canal, y compárteme ahí, en qué te ha afectado a ti el ego en tu vida, ¿sale? Bendiciones para todos, y muchísimas gracias. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.